Hoy toca hablar de un vídeo que he estado posponiendo demasiado tiempo La verdad es que es un tema del que me cuesta hablar Y puesto que hemos llegado a la bonita cifra de 25.000 suscriptores Que dicho sea de paso, no tengo palabras para agradecer toda la confianza que me dais haciendo ese pequeño gesto Creo que es justo que hablemos de ello Esto se trata de los principios de este canal Yo siempre he tratado de ahorraros todo el tiempo posible Bien sea dándoos la mejor información posible para que toméis la decisión de compra correcta O para que aprendáis de manera más rápida O sencillamente para que disfrutéis viendo cada cosa que cuento aquí Pero las circunstancias externas me lo están poniendo cada vez más difícil Circunstancias como el propio Google Que es el que de alguna forma en el que estamos en sus manos Estoy hablando en particular de su decisión que ha tomado últimamente de aumentar la publicidad Antes, durante y después de los vídeos Si habéis visto, ahora no hay solo un anuncio Sino que hay solo dos No es solo eso, sino que además Dependiendo de la duración de ese vídeo Pueden poner un vídeo en el medio Y dan elección a nosotros, los creadores A poner un banner aquí, otro aquí, otro aquí En definitiva, algo que hace que la experiencia de ver un vídeo Sea un auténtico suplicio chino Como habréis podido comprobar Este vídeo no tenía anuncio al principio Y ese va a ser mi compromiso a partir de ahora Con todos vosotros Este canal se acabaron los anuncios No voy a poner ni un anuncio más Ni al principio, ni en el medio como nunca hice Ni al final, nada Así que, creo que esa es la forma justa De casar con mi obsesión de ahorraros tiempo Creo que es la forma correcta Para que tengáis una experiencia mejor Cada vez en este canal Pero muchos de vosotros estarán pensando Sí, eso está muy bien ¿Y ahora cómo lo vas a hacer? ¿Ahora de qué vas a vivir? ¿Cómo vas a financiar este canal? Y esas son grandes preguntas De las que hablaba al principio Que me cuesta hablar Lo cierto es que yo no vivo de este canal No... No, mi fuente principal de ingresos no es esta Y cuando tienes el sueño De querer vivir de algo que te apasiona Muchas veces tienes que tomar decisiones difíciles como esta Si quieres ser fiel con la gente que te está apoyando Siendo imparcial Siendo transparente No dejándote influenciar por nadie Tienes que hacer cosas de este estilo Pero por otro lado Tienes la tesitura de decir ¿Y cómo me voy a sostener? Este verano conocí a un tipo realmente interesante Se llama Jack Conte Es el fundador de Patreon Y Patreon es una compañía que trata de cambiar las cosas En lugar de que sea YouTube o las grandes marcas Las que de alguna forma financien tu trabajo Ellos piensan que deberían ser los propios... Tus propios seguidores los que deberían hacer eso Porque seamos realistas Si el hecho de que yo siga siendo imparcial De que sea independiente De que no me deje estar en manos de ninguna marca Todas estas cosas que siempre me decís que os gustan Realmente a los que más le importan Es a vosotros Así que tiene todo el sentido Este modelo de hacer las cosas Este personaje que... Bueno, lo sufrió en sus carnes Estuvo durante meses trabajando intensivamente En un proyecto creativo Donde... Bueno, invirtió ciertas sumas importantes Y al final, sí, lo vio mucha gente Pero que sacó en claro de ahí Realmente poca cosa Y no solo eso Sino que eso es tan desmoralizante Que te impide seguir adelante Y cuando no estás con toda la pasión creativa Que ello implica para hacer mejor contenido Que al final es para vosotros Normalmente este tipo de iniciativas mueren Y no es lo que querría que pasara en este caso Ahora que estamos en un momento tan prometedor Para el futuro Así que eso es mi compromiso Se acabaron los anuncios en este canal Jamás No habrá anuncios nunca más No Por contra Pongo mi página de Patreon disponible para todos vosotros Simplemente tenéis que hacer clic aquí Y optar por la opción que queráis No se trata de una suscripción de pago No se trata de que este canal Ahora hay que pagar para verlo De ninguna de las maneras No es así Y esto quiero dejarlo muy claro No es así Será siendo tan libre como hasta ahora Podrás consumirlo tan gratuitamente como hasta ahora Además Lo único Lo único que cambia Es que si decides apoyar a esta persona Que está a este lado Y de alguna manera darle más medios Para que tenga un estudio mejor que este Y que tenga mejores luces que estas O que pueda tener acceso a más productos O que pueda hacer mejores reviews O que pueda ir a sitios más raros donde volar y enseñároslo O sencillamente donde pueda hacer millones de más sorteos Y cosas que pueda poner en tus manos Creo que esta sería la forma de hacerlo Pues nada más De esto es de lo que quería hablar Me gustaría pensar que la gran mayoría de vosotros lo entiende Y también me gustaría pensar que la gran mayoría está viendo esto Como un intento de hacer las cosas de manera diferente Y que, sí Eso sería mi mayor intención No estás obligado a nada Dejadme que repita esto otra vez Este canal seguirá siendo tan libre y gratuito como hasta ahora Pero, pero si quieres llevarlo a Si quieres formar parte de la historia de este canal Si en algún momento quieres pensar Eh, cuando ese canal tenía 25.000 suscriptores Cuando era pequeño Yo estuve allí Gracias a mí fue capaz de estar donde está ahora Si, si te gustaría ser parte de esa historia Creo que esta es la forma de hacerlo Pues nada más Estoy dispuesto a debatir todo lo que queráis Este vídeo Trataré de responder todos los comentarios O todas las cuestiones que tengáis Y en el próximo vídeo seguiremos como de costumbre Lo dicho Un saludo y hasta pronto Adiós